El número 14, claro que sí, el número 14, eso es, hay un comentario masivo en el Perú que el número 14 es un número maldito, que el número 14 ha salado al capitán Paolo Berrero, veamos la nota que es corta y regresamos con una experta numeróloga Rosa María. No sabía que iba a atacar esa parte allá. 14 meses de suspensión, pena, cólera, frustración, impotencia de una maldita noticia que nos cayó como baldazo de agua fría un lunes, 14. Hoy diferentes medios online anunciaban esta publicación hecha por el mismo hotel de La Discordia, ahí donde se sigue esperando la selección, ese hotel al cual Paolo Berrero, culpa de su sanción. ¿Pero qué hay detrás del número 14? ¿Es quizá un número maldito para el guerrero? Hagamos números, lo invito a hacer números. El TAS emitió su veredicto, el 14. 14 son los meses de suspensión para Paolo. Recordemos que el Mundial de Rusia empieza un 14 de junio. La medida o la estatura de Paolo Guerrero es de un metro ochenta y cinco. Sumemos los números. Uno más ocho más cinco es igual a catorce. La fecha que jugamos contra Argentina en la bombonera, ahí donde Paolo fue llamado a la prueba antidoping que dio inicio a este vía crucis, fue el cinco del diez del dos mil diecisiete. Sumemos. Cinco más uno más uno más siete es igual a catorce. El número de camiseta del que la gente lo llama, su rival, Claudio Pizarro. Sí, es el número catorce. Letras del nombre y apellido de Claudio Pizarro. Si la suma, es igual a catorce. Ahora, para terminar, sumemos los números de camisetas del depredador y del bombardero. Paolo Guerrero, número nueve. Pizarro, número catorce. Nueve más uno más cuatro es igual a catorce. Mi sueño, que era jugar un mundial sin justificación o algún argumento que haga sentido para mí y incluso para ustedes mismos. Entonces, yo de verdad, a las personas que contribuyeron para esta vergonzosa injusticia, que me están robando el mundial y quizás mi carrera también, espero que consigan dormir en paz. ¿Será entonces el número catorce cabalísticamente echado a la suerte? ¿Será el número catorce un número oscuro para el destino de Paolo? ¿Será el número catorce ese número maldito que todos comentan? Saque usted sus propias conclusiones. Y seguimos aquí en La Ley de la Calle, un programa que se está convirtiendo en algo ya este, no sé, cabalístico, mágico, misterioso. ¿Por qué, muñeco? ¿Sabes por qué? Aterrador, diría yo. Todo el mundo está hablando de este maldito número. Tengo miedo, el número catorce ya es. Y es casi innombrable, muñeco. Rosa María ha escrito un libro que se llama La Magia de tu Nombre, que es las letras que compone un nombre y que cada letra es un número. En total, la numerología tiene mucho que ver acá. Rosa María, tú como experta en números, en numerología, el número catorce, ¿es un número maldito como se dice? No, en lo absoluto. Quien está diciendo eso es un desinformado. No. Te lo aclaro. Lo que está ocurriendo es un fenómeno que se conoce como sincronismo. El sincronismo es un fenómeno de coincidencias que lo investigó Carl Jung hace mucho tiempo y tiene que ver con hechos similares, por ejemplo, que lo que pasó con las torres gemelas con el once, 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 ¿no? Ahora, el número catorce es un número que suma cinco. El cinco es un número que tiene que ver con la colectividad, con los viajes largos. Si yo analizo la camiseta de Claudio Pizarro y suma catorce, es el número cinco, que quiere decir que es el jugador que se va más lejos, que se va muy lejos y que siempre está afuera. Ahora, eso para empezar significa. Ahora, si hablamos de lo que le pasó a Paolo Guerrero y todas las cifras que me gustaría que las menciones a la gente, porque, o sea, menciónales a la gente para yo poderte explicarlo. Catorce ha sido ayer el día de la mala noticia. De que no va por el TASIA. Catorce meses de sanción. Perfecto. El tres de noviembre, o sea, tres más once, catorce fue el día del antidoping. Exacto. Bueno, te comento. Exacto. Una de las especialidades que yo hago también es astrología numerológica y todo lo que tiene que ver con los temas de salud mental y predictivos. Entonces, lo que te puedo decir como astróloga y especialista en numerología es que ese catorce está representando al planeta Saturno. ¿Qué significa eso? A mucha gente le tiene que parecer muy raro y a la gente que ha estudiado el tema lo puede entender. Saturno es un planeta que rige a la justicia, pero que también rige a las situaciones de pruebas de fe. Te comento. Este planeta está en cada signo más o menos dos años. Paolo Guerrero es Capricornio. Su planeta natal es Saturno. Es más, a él le empieza el problema cuando Saturno entra en Capricornio el 19 de diciembre del 2017. Saturno va a estar en el signo Capricornio hasta el 2020. Pero hace dos meses, Paolo Guerrero tiene de visita al lado de su signo natal al planeta Marte. Marte en Capricornio significa enemigos ocultos, así como mucha fuerza para defenderse. Marte, luchas, guerras, poder, enemigos ocultos y de poder. Saturno, hombres mayores y obviamente aquí va a haber guerra. La próxima semana entra Marte en Acuario. Comienza la guerra mediática porque Acuario lo rige Urano. Cada mes el planeta va entrando en una casa zodiacal, en una constelación. ¿Ok? Entonces, si tú me preguntas a mí, ahora lo que está ocurriendo es que Paolo está en su peor etapa de prueba de fe, con enemigos ocultos y algo mucho más interesante que tiene que ver con un personaje de televisión que publicó en redes. No sé si lo puedo mencionar. Sí, claro. No sé si lo puedo mencionar. El día de hoy, Frecuencia Latina publicó un comunicado diciendo que la señora Magali Medina salía por mutuo acuerdo de su programa luego de que ella puso en el Twitter algo que aludía al karma y que todos los peruanos entendimos que tenía que ver con la situación de Guerrero, como si fuese kármica. Bueno, pues curiosamente la señora Magali Medina es del signo Aries. El 15 de abril el asteroide Quirón, que significa herida abierta, dolor, prueba de fe, entró en su signo hasta el 2027. Y hoy, Quirón, cuando te entra en el signo sientes una herida abierta, un profundo rechazo y no es coincidencia, llega hoy y no va a estar en Frecuencia Latina. Saturno ha hecho que muchos programas de espectáculos que antes veíamos ya no estén, que no los voy a mencionar, obviamente por respeto, pero a las personas que son desinformadas y no conocen del tema o les interesaría, en otros países se trabaja mucho la astrología, es tan exacta. Y hoy Paolo Guerrero tiene cinco planetas encima. Tiene a Plutón, que rige el poder, en Capricornio hasta el 2024. Plutón sería el TAS, Plutón sería el Suizotel. Tiene a Marte, enemigos ocultos, y tiene a Saturno retrogradando. Sus enemigos ocultos regresan y son mayores. Son mayores, ¿no? Exacto. Eso es el análisis numerológico que te puedo dar. Ahora, ese 14 tiene que ver con una prueba de fe, pero también en algunos estudios importantes representa el número de los ángeles. De manera que no es un número cármico en lo absoluto. Maldito. Los números cármicos son 16, 18, 19 y tienen que ver con otro cuento que tendrían que leer e investigar, ¿no? No es ahí momento ahorita del programa, otro día podemos hacer un especial. Uy, ya me jodí. Ah, me salí 18 de... ¿Y eres renegón o no? ¿Ah? ¿Eres un poquito renegón o no? Sí, renegón. Ah, ¿ves? Es un número cármico en el sentido que hace que tu personalidad tenga el reto de fe de evitar el mal humor. Trato. Intento. Claro. Intenta, intenta. Bueno, Rosa María es experta leyendo rostros. Mira, mira, mira las cejas triangulares de él. Mira los triángulos en las puntas. Y eso te hace impulsivo, pero a la vez genial. Entonces eso es bueno, ¿no? Y su nariz y sus ojos. Creativo, creativo. Tú siempre has tenido muchos trabajos, ¿sí o no? Sí. Él nunca trabajó en una sola cosa. Trabajas en tres, en cuatro, en cinco. Y yo no te conozco, te he conocido hoy. Es cierto. ¿Es? Y le ves algo así como que distraído, porque cuando uno le dice algo, a los dos minutos ya no se acuerda de nadie. Pero es que le faltan cejas al costado. Chambén cinco cosas a la vez. Estoy viejo. Y él a veces contesta lo que le parece prioridad. A veces el costado es lo que le da la gana. No siga, no me destruyas más, por favor. No me conviene en cámara, querido. No me destruyas más en cámara. Este bloque se llama Destruido en Segundos. Pues María, muchísimas gracias por estar. Muchas gracias. Un aplauso para ella, por favor. Sí, para otro.